Hola, bienvenidos a Encuentro Cinematográfico FM Lourdes Concordia, canal YouTube oficial. Soy Jorge Mario y espero que lo disfrute. También puede encontrarnos en Facebook o escucharnos todos los viernes por www.fmlourdesconcordia.com.ar de 19 y 30 a 21 y 30 horas. Ah, y no se olvide de cliquear en me gusta, compártalo y suscríbase. Pioneros del cine argentino Y hoy vamos a hablar de Nelo Cosimi. Nelo Cosimi fue una personalidad polifacética del cine argentino. Director de cine, guionista y actor, que nació en Maserata, Italia, en 1894. Como todos los pioneros que tuvo nuestro cine nacional, Nelo Cosimi fue otro de los inmigrantes italianos que se asocian al nacimiento y evolución del cine argentino. Su carrera comienza como actor en el año 1917, con dos trabajos con los que se da a conocer en la época del cine mudo, Venganza Gaucha y El Tango de la Muerte, alcanzando una cierta notoriedad dos años después, dirigido por José Agustín Ferreira, quien fue a su vez director favorito en Campo Afuera y luego se produce su paso a la dirección de cine. En el año 1922, con tres películas, Buenos Aires también tiene El Remanso y Mialazán Tostau, comenzando a demostrar su capacidad en la imaginación y enriquecimiento de los personajes en las caracterizaciones sugestivas. En los años siguientes de su carrera, alterna la dirección con la interpretación, demostrando una relevante predilección por el cine popular, que fue siempre un artista intuitivo, sin decantación. En la película El Lobo de la Rivera, que dirige en el año 1923, lanza al actor Florentino del Bene, quien después pasaría a llamarse Floren del Bene, y el río en cuestión es el mentado riachuelo, que baña los barrios populares de Buenos Aires. Otras películas de Nelo Cosimi como director fueron Manuelita Rosas, del año 1925, donde también es intérprete, Federales y Unitarios, 1927, La Quena de la Muerte, 1928, en la que también actúa junto a su esposa, la actriz Chita Foras y Floren del Bene, La Mujer y la Bestia, 1928, Corazón ante la Ley, 1929, Defiende tu Honor, 1930, y Dios y la Patria, 1931, siendo también intérprete en estas cuatro películas, Juan Moreira, 1936, El Escuadrón Azul, 1937, El Cantor del Circo, 1940, en la que actúa también Chita Foras. A su vez, Nelo Cosimi fue guionista de Miala Santos Tao, Federales y Unitarios, La Mujer y la Bestia, Corazón ante la Ley y La Quena de la Muerte, siendo este último filme básicamente un melodrama de celos y traiciones cruzadas, pero con otros elementos originales que ninguna película se habría atrevido a sugerir en 1929, como la posibilidad de una relación amorosa entre un indio y una mujer blanca, y siendo ella la que toma la iniciativa. Todo ocurre cuando una mujer y su amante van a pasar una temporada a las sierras de Córdoba para recobrarse de la disipada vida que llevan en la ciudad. Pero allí vuelven a sus andanzas, y mientras él trata de seducir a una paisana serrana, ella invita a un mestizo a su dormitorio. En esta película actuaron además Leonor Alviar y Esteban Berría, siendo la fotografía trabajo de Antonio Prieto, igual nombre y apellido del posterior cantante y actor argentino de origen chileno, Juan Antonio Espinosa Prieto. Al igual que en Miala Santos Tao, Nelo Cosimi enriquece la acción y las caracterizaciones de sus personajes con recursos imaginativos y muy sugestivos, como cuando la protagonista añora su pasado en la ciudad mientras escucha la radio a la noche. La Quena de la Muerte fue una de las tres películas en la que Cosimi y su equipo filmaron en distintas locaciones de las sierras de Córdoba durante cuatro meses. A su vez, como intérprete, aparte de las ya mencionadas, cuando se inicia en 1917 y en las que participó delante y detrás de las cámaras, tenemos los siguientes títulos. En Buena Ley, 1919. De Vuelta al Pago, 1919. Los Hijos de Naides, 1921. Que dirigió Edmo Cominetti, otro italiano pionero. La Leyenda del Puente Inca, 1923. Odio Serrano, 1924. El Arriero de Yacanto, 1924. Targa de los Valientes, 1940. La Quinta Calumnia, 1941. La Maestrita de los Obreros, 1941. Malambo, 1942. Sendas Cruzadas, 1942. Centauros del Pasado, 1944. Y las últimas tres que fueron estrenadas después de su muerte en 1946 fueron El Tercer Huespe y La Uracha. Y cabe destacar que esta película, La Uracha, fue filmada en Concordia, en una estancia de la zona de Istilar y en los desaparecidos rápidos de Salto Grande. Y la tercera fue Mirad los Lirios del Campo, estrenada en 1947. Su esposa, la actriz Chita Foras, cuyo nombre real era Josefina Foras, también nacida en Italia en el año 1900 y fallecida en la ciudad de Buenos Aires en 1986, fue la primera actriz italiana que incursionó notablemente en numerosas películas del cine mudo y que accedió también al cine sonoro argentino, siendo su último trabajo Caídos en el Infierno, del año 1954. Trabajó tanto en el cine como en teatro durante más de tres décadas. Casi la totalidad de la filmografía de Nelo Cosimi, siendo director, guionista y actor, la realizó junto a su esposa. Se casó con ella en el año 1929. También fue integrante del elenco estable de actores de Radio Teatro de LRA, Radio Nacional. Nelo Cosimi, este pionero de nuestro cine argentino, falleció en la ciudad de Buenos Aires el 5 de octubre de 1945 a los 51 años de edad. Y esto fue Pioneros del cine argentino, recordando hoy a este gran actor, guionista y director que se llamó Nelo Cosimi. Música 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 Música